Hola amigos, bienvenido nuevamente al canal, yo soy Sandy, para las personas nuevas que están entrando aquí en el canal, suscríbete para que no te pierdas los videos que saco cada semana, pero hoy estoy super contenta porque finalmente les traigo el video de la decoración de la cocina, aquí les voy a compartir varias ideas porque voy a decorar con lo que ya tengo, aparte he transformado algunas cositas y también cosas que hemos hecho, aquí en el canal, así que no te pierdas el video porque solamente compré dos cositas y es para que tú te inspires y no gastes tanto decorando, en Instagram les estoy compartiendo cositas de navidad y estoy como sabisandy-1 y también en TikTok les estoy compartiendo muchas cosas, sabisandy3, así es de que vayan a visitarme también por allá, pero próximamente vamos a empezar los videos de navidad aquí en el canal para que no te los pierdas, vamos a comenzar. Comenzaremos aquí en esta parte, pero yo creo que va a ser la primera vez en la historia de este canal que no voy a decorar encima del refrigerador, siempre lo hago, cada año, cada navidad, cada temporada, pero este año va a ser la excepción porque tengo muchas áreas más que voy a decorar, así que sería como mucho, de todas maneras, ustedes saben que a mí me gusta decorar bonito, elegante, sencillo, así que empezaremos aquí. Voy a poner estos dos jarrones, pero a cada jarrón le voy a poner yo creo que dos bolsitas de arena, estas bolsitas las conseguí en la tienda del dólar, me gusta porque es una arena blanca. Esta decoración que estoy haciendo la pueden hacer también incluso para navidad, bueno entonces ahora lo van a nivelar y yo tenía unas calabazas del año pasado que nunca las decoré ni nada y otras que también pues había pintado otros colores, así que la pinté con pintura en aerosol en color verde porque quiero darle aquí un toque diferente a lo que se usa usualmente en otoño que es el color naranja o los cafés o eso, entonces lo pinté todo de color verde, este es un verde brillante. Una vez estuvo seco tomé pintura acrílica, un pincelito y le pinté la parte de arriba en color dorado. Le hice esto a varias de ellas porque las voy a usar aquí en la cocina, entonces voy a poner una en un jarrón y esta otra acá en este otro. Si estás decorando para navidad puedes ponerle esferas o si no las piñitas de los pinos. Aquí en este otro lado pondré este bol, este es súper viejito, lo compré hace como 15, 16 años en Target, pero me gusta para poner las frutas, aquí en casa se come muchísima fruta, entonces lo que he hecho es como medio pintarlo un poquitico porque a veces se ponen como amarillentos. Y para finalizar en este lado voy a poner aquí colgando en la estufa los limpiones de cocina en color blanco con un mensaje con letras negras. Continuamos en este rinconcito que aquí yo siempre pongo la estación del café y voy a usar esta bandeja, vea que linda está, esta le hicimos aquí en el canal también, yo le dejo este video aquí en la parte de arriba y también al final de cualquier cosa que hayamos hecho aquí. Aquí en este la voy a poner las jarritas del café y el azúcar, estas las usé también en verano, me costaron 9.99, en Home Goods las había comprado y voy a dejar las mismas. Esa es de las cápsulas del café, esta otra es del café regular y esta es del azúcar. Aquí en esta parte del medio voy a poner estas jarritas que estas las había hecho yo para un verano con de color blanco la mitad, vea se alcanza a ver ahí y ahora las quería yo en color negro, solamente le puse tape alrededor y las pinté para que me saliera con el resto de la decoración. Entonces en uno voy a poner estos pitillos, le decimos nosotros en Colombia, pero estos son de papel, son biodegradables, para el café frío o si no para el chocolate frío o si no para el jugo. Esto otro que les quiero enseñar son unas cucharitas lo más de lindas para revolver el café precisamente o si no para revolver el jugo que a veces se queda la pulpa abajo, miren qué lindas están, tienen como si fueran unas hojitas en el finales. Estos los pedí por Amazon, yo les dejo ahí los enlaces por si ustedes quieren mandarlo a pedir, vienen 10 o si tú quieres 6 o 12, yo pedí 12. Y ahí mismo en la bandeja al final pondré estas dos jarritas con tapa y les voy a poner adentro unas galletas, bueno, vamos a ver si me caben, pero estas son, estas son sí como unas galletitas dulcecitas, lo más de ricas los bizcotes y estos son unos pastelitos, unos cakes pequeñitos, un tamaño así pequeñito, pero no es rico. Aquí vienen dos en cada uno. Esto para tomar con cafecito, con té, bien rico. Voy a poner la pequeñita para este lado. Y aquí los bizcotis de limón son estos. Hay unos que vienen de nueces súper ricos también. Estos jarroncitos también los decoramos aquí en el canal. Y por acá una calabacita en color verde, ustedes se preguntarán por qué verde, porque quiero que me salga con el resto de la decoración de la sala y el comedor, de la entrada que habíamos hecho hace poco. Allá no he decorado nada de otoño, pero voy a poner alguna que otra calabacita, pero no lo voy a decorar porque quiero empezar con lo de navidad. De todas maneras voy a dejar esta acá. Recuerden que la temporada de otoño empieza el 20 de septiembre y pondré también este pavo real, que también es muy típico aquí en Estados Unidos para el Día de Acción de Gracias en noviembre, comer pavo. Ustedes se preguntarán, ay, Sandy, la estación del café, sí. Un cafetera, la cafetera la pondré aquí, de este lado. Le voy a poner una cuerdita, le pondré una cuerdita así, ahora un cable para poderlo conectar ahí. En todos los videos de la estación del café siempre les comparto que esto no viene con la cafetera, este lo compré aparte en HomeGoods. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguiremos por aquí con las repisas y pondré estos dos candelabros con una velita blanca. Para el otro lado, yo tenía un marco de fotos en color blanco, solo lo pinté en negro y me fui a la computadora y allí puse como arte abstracto para la pared en color blanco y negro. Y encontré varios, pero este me gustó. Lo imprimí, lo puse ahí y vea cómo se ve de lindo. Le da mucha vida aquí a la repisa. Aquí en la repisa de abajo pondré esta plantita con el macetero negro. Y al otro lado voy a poner unas calabazas, una en color como terracota yo creo, otra en color verde, esta fue otra de las que pintamos, esta en color dorado que también ya la tenía y solo la pinté. Otra cosa que quería cambiar en la cocina era la alfombra. Entonces conseguí una alfombra por $29.99 en la tienda Ross. Tiene la medida de 4 pies de ancho por 6 pies de largo. Me encantó porque tiene los colores gris, negro y blanco. Y tiene en el borde como un delineado lo más de lindo, también en color negro. Quiero enseñarles este rinconcito que queda a un lado de la cocina. Esta área me encanta, había puesto estas decoraciones, estas plantas, pero quiero hacer de este lugar algo más funcional. Así es de que voy a quitar las plantas y también el espejo de sol. Lo que queríamos primero en esa área era que tuviera un poquitico más de luz. Para ello ordenamos esta luz en Amazon. Es una luz que no necesitas conectar con cables ni a la electricidad. Este funciona con baterías. Tiene un control que le puedes cambiar la luz a luz amarilla o luz blanca. Lo bueno de esto es que la puedes instalar fácilmente. Aparte de eso no necesita ninguna conexión a la electricidad. Esto trabaja con baterías. Y tiene un control que lo puedes apagar o prender. Y también puedes cambiarle el nivel de la luz. Quieres una luz blanca o también una luz amarilla. Ahora entonces pondré este cuadro que este lo tuve en mi habitación por algún tiempo. Ahora en este lado vamos a poner... ¿Se acuerdan que aquí en el canal habíamos hecho una banca con su cojín y la cubierta y todo? Entonces esa es la que voy a poner ahí para así poder usar este rinconcito, poderse uno sentar. Casi siempre uno cuando vienen las visitas termina uno en la cocina. Así tiene uno más lugares para charlar y para pasarla en familia y con amistades. También voy a poner unos cojincitos. Yo no sé si ustedes fueron a ver las decoraciones de Shein. Yo allí había ordenado cuatro fundas en color verde. Están súper lindas con una franja en dorado. Puse dos en la sala y las otras dos las voy a poner aquí, encima de la banca. Los cojines son de terciopelo y vienen en color rosado, en color azul. Súper lindas. Y lo que me gusta que trae la parte del cierre o la cremallera es como escondida. Vea qué lindos están. Vamos a seguir aquí en el área del comedor y las repisas. En la repisa alta voy a decorar muy sencillito. Solamente voy a poner estas bases cilíndricas. Mira qué bellas están. En color negro y dorado. En esta repisa voy a poner este jarrón pequeñito con estas ramas que estas ramas las pinté en color negro para que me siguiera saliendo con la decoración y combinara. Y aquí a un ladito este libro que dice London en color negro con dos portabelas y su velita. Ya por último aquí en el comedor pondré esta bandeja que es una bandeja giratoria. Ahí en la bandeja voy a decorar con este jarrón. Esto es como de metal en color negro. Bueno, la compré en una tienda de segunda. Era dorada y yo la pinté. Ya la he usado de color negro en otras decoraciones. Y le puse adentro unas ramitas de pampas. Estas ramitas yo las cogí en el parque y se caen mucho todo lo que son las, como las hojitas, los pedacitos. Se caen. Entonces para eso tienes que echarle un poquitico de laca del pelo, fijador de pelo. Las que tú compras en Michaels, en Hobby Lobby, igualmente le van a pasar. De que se van a caer un poquitico. Pero a mí me encanta. Me parece que se ve muy elegante, muy lindo y sobre todo esta combinación. Y por último para darle el espíritu otoñal, una calabaza en color dorado. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, que rico que pudieron ver el video hasta el final. Recuerda regalarme un like, compartir el video. También te invito a mi otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs. Los espero por allá. Bendiciones a todos. ¡Chao! 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 ¡Chao!